... Sol de frente, a esta hora siempre se complica narrar desde este escenario. Aparece Atlanta en el terreno de juego. Aquí está el equipo local. Aquí está el conjunto de Arnaldo Siale. Y esperamos por Riestra. La oveja toca para Silva. Silva que vuelve a tocar para Talamonti, el exjugador de Rosario Central. Que tiende la pelota para Martínez Montagnoli. Es el comienzo del partido, casi cinco minutos. Atlanta y Riestra. Un equipo que había arrancado muy bien el campeonato y que viene de dos derrotas consecutivas. Para levantarse como visitante hoy. Peralta. Perdió Moreira. Va Atlanta por el primero. Centro al área. ¡Gol! ¡Martínez! ¡Gol! De Atlanta, Diego Martínez. Martínez. El de Miramar para mirar un centro que llegó a la cabeza. Ante un Rull que salió despavorido, apurado. Y dejó el arco vacío para que Martínez marque el primero. Cinco tenemos. Primer tiempo. Minuto de gol. Atlanta arriba. Hay un manejo prolijo de la pelota de Atlanta por abajo. Buscando la pausa. Y un despeje que no fue tal. Un quedo increíble del equipo de Riestra a la salida. Se confía. Pedalta que le recrimina a sus compañeros. Y después aparece este hombre. Este hombre. Mirá a Deán Torres como recupera muy bien la pelota de Guzmán. Que estamos acostumbrados a verlo por el costado derecho. No. Sobre la izquierda. Decíamos de buen partido al terminante. Le pone la cabeza. En la cabeza como con la mano esa pelota a Diego Martínez. Apenas la peina. Le desvía la trayectoria. Y en el arranque del partido. Con una Atlanta que decíamos que tenía. O que tenía mucho de Riestra. Hugo Silva con el lateral. El remate de Serrano. Por arriba. Llegó a zona de remata. Zona de gol. Julio Serrano saque de meta. Que será para los de negro. Para los malevos de Pompeya. Este hombre. Le deseamos que juega. El zurdo por arriba. Borda con la pelota quieta. La peinaron. Largo rebote. Se recompuso Dobler. De una macana anterior. Y después componiendo todo. Tirándola al córner. Estuvo a tiro del empate Riestra. Son difíciles esas pelotas. Porque se confía el arquero. Que a lo mejor puede ser rechazada. Por un compañero. No es así. Para que vaya Riestra. Se la queda Dobler. Salí con Silva. Ahí está. Abrite Manchinelli. Uh, qué error de Silva. Buena recuperación. El remate a la mano de Dobler. Lo tuvo Maffone. Lo de Casioli. Viene para abajo. Páguelo usted. Mejor. Borda. Herrera. Silabre. Viene libre este señor. Por acá. Soto. 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 Al lado del palo. Remate cruzado. Saque de meta. Se salvó Atlanta. La primera situación de sumo riesgo. Con remate de media distancia. Antes habíamos tenido una pelota detenida. Donde falló Dobler. Y después se rehizo la llegada del mediocampista. Aquel que se dejó presionar por Adrián Torres. Y terminó con el tanto de Atlanta. Aquí aparece sin marca. Bueno, una Atlanta que cuando tiene la pelota. Puede marcar la diferencia. Cuando en bloque. Con buenos rendimientos individuales. Ya. Montero que se la lleva de prepo. Montero que pierde con Martínez. Va Diego. Va Diego. Va Diego. El de Miramar. Va Diego. Se amacó bien. Le va a pegar. Diego. Mirá que linda que la trajo hasta el remate final. 35 y por el segundo Atlanta. Paremos las antenas. Abramos el bolso de las emociones. Viene el centro. Pedían una mano. Parecía que levantaba el brazo un jugador de riestra. Una décima de segundo. Ah, sí. Pero la mano es intencional. No. Pero me rectifico. Pero claramente. Morreira la bajaba claramente con la mano. Sí, sí, sí. La mano busca la pelota. No cabe duda. Lo que pasa es que me da la sensación. Que cae la tarde. Uy, qué lío el de Rull. Armó Guzmán. Marachi solo. Marachi solo. Marachi solo. Marachi solo. Va Marachi. Esto es penal. Es penal para Atlanta. Compensó ahora. Amarillo y penal para Atlanta. No fue en la mano. Fue en esta que lo tiraron al diablo a Marachi. Esperemos que cuando caiga definitivamente la tarde la visión sea mucho mejor, ¿no? Sobre todo en esa área. Sí, sí, es falta. Con la rodilla lo cruza. Y está a medio metro. Mirá, mirá lo cerca que está Mastrán. No cabe ninguna duda que es penal. Dice que no. Sí. Va Serrano, ¿no? Que tiene una experiencia. Dos penales en el torneo tuvo Atlanta. Fecha 4, Diego Martínez frente a Flandria lo desvió. Fecha 7, Julio Serrano frente a Merlo. Lo convirtió. Segundo amonestado en Riestra, el 8, Jonathan Goya. Larga carrera de Serrano. A Marachi le hicieron el penal. Serrano se para. Vertical. Recto a la pelota. Rula agazapado. Minuto 38. 1 a 0 Atlanta va por más. Allí va. Serrano. Julio. Serrano. Palo. A la mitad del palo dio la pelota. Y viene el remate de lejos. Saque de meta para el equipo de negro. Que respira y que sigue a tiro del empate. Que hermosa chance desperdició Serrano de ponerle justicia, ¿no? Y una diferencia de dos goles. La que tiene que haber entre Atlanta y Riestra en lo que va de este primer tiempo. A ver, vamos a ver este... Ahí está, la mano clara de Moreira, ¿no? Y después el penal. La mano clara, pero con intención. Eso es lo que juzga el árbitro del partido. Y aquí la infracción que le cometen a Marachi y después que desperdicia, ¿no? Nada menos que un hombre de experiencia y de suma precisión en la pegada como Serrano. El turco que perdió una apuesta con Filippini porque había dicho que River quedaba fuera de la Copa Libertadores en la fase de grupos. Viene Mancinelli en offside. Cuando el árbitro pita al final. Estaba en offside o no había levantado el asistente. El árbitro pitó el final del juego en el primer tiempo. Cuando la pelota cruzada iba al pie derecho de Mancinelli de cara al gol. Increíble. Esa sugerencia para los árbitros que a veces desconcentrados pierden el foco. A ver, la vemos. La última acción. Fijate cómo los jugadores de Atlanta se quedan. A ver. Silva. El silbido del simpatizante que estaba acá, ¿no? Cambio de frente. Ahí pita. No, la verdad. Ahí pita el final del juego. Equivocación. Del árbitro del partido. Por lo menos hubiera terminado el partido cuando le estaban dando el pase a Serrano. ¿No? No cuando viene el pelotazo frontal. Rull. Un diestro que anda con ganas de revancha después de haber errado un penal. Un zurdo que la puede meter con roja contra el segundo palo. Cuatro en la barrera. Tirado muy sobre el palo izquierdo. Rull. Tiene ganas. Tiene ganas Serrano, Serrano. Queda de meta y no más, ¿eh? Y quiere la revancha Serrano. No pudo desde los 12 pasos con este estilo libre. Ideal para un tanto lejos. Pero la intención vale. 130 en primera. 35 años. Dejó la cancha. El negro. Se fue. Diego Martínez. Que se había pinchado en el segundo tiempo. En realidad se pinchó toda Atlanta en la etapa complementaria, ¿no? Minuto 23. Marachi. Este que siempre tiene combustible para ir a todas. Tocó Marachi. En la primera. Bonpigui por el medio. Espera Marachi. Espera Marachi. Espera Marachi. Le engancha. El remate. El remate. El remate. El gol. El gol. El gol. El gol. El gol. El gol. ¡Gol! ¡Gol de Atlanta! Recién entró. Ya grita un gol. Bonpigui. Marachi la trajo. Bonpigui la define. Atlanta gana. Apareció el gol. Orgamo del fútbol. Lo goza Atlanta. Gana 2 a 0. Letal contra del conjunto. Bohemio. Espectacular realmente. Esta contra del conjunto que dirige Cacho Siale. Y Bonpigui en su primera aparición en el partido. Hacía menos de un minuto que había ingresado precisamente por Diego Martínez. Es muy buena la que hace. La habilitación, la asistencia de Marachi es perfecta para Bonpigui. Y el amague, el enganche y después el zurdazo cruzado. Estaba también Marachi esperando la habilitación. Pero lo que hace Bonpigui realmente es como para bajar de la tribuna, de la platea. Y que lo abrace todo el simpatizante de Atlanta a este experimentado delantero. Noche de debutantes en el campeonato en cuanto a goleadores. Había marcado primero Diego Martínez su primer gol en este torneo. Y ahora lo hace Emiliano Bonpigui. Primer gol en este campeonato. Lleva 3 en los 14 juegos con la camiseta de Atlanta por campeonato de la B metropolitana. Y no más cerquita que divide igual que es Comunicaciones. Que le lleva 25 puntos. Borda mano a mano, pie a pie en el área. Borda la tira al medio, tiene el descuento. Riestra, media vuelta, cachete, remata. ¡Qué lindo! ¡Gol! No, es penal. ¿Qué pasó? ¿Corner? ¿Corner? Parecía el gol de acá. Sí. Y salió gritando por un costado, digo, me comí el gol. Fijate vos como Dobler. Muy buen enganche. Esto que le pedíamos a cachete. El cruce del jugador de Atlanta. Pero además Dobler. En él pega la pelota y se transforma. Cambia la trayectoria. Muy buena. Rápida, eh. Audaz salida del arquero. No lo grite si le riestra, eh. Solo el relator lo grita. 2 a 0. ¡Chocolatín! Justo cuando parecía que se estaba quedando sin combustible Atlanta. Bueno, ese no es Marachi. Siempre tiene alguna reserva en el tanque. Media vuelta, media vuelta. Aparece. ¡No! Al lado del palo. Lo acaba de dilapidar una vez más el conjunto visitante. Lo perdió Jonathan Herrera. Esta es la jugada donde queda comprobado o es una muestra de que cuando ataca Atlanta es un equipo que te genera situaciones de riesgo. Pero a la hora de defender, fíjate vos, Herrera, ante tres hombres de Atlanta. Con su fortaleza. Borda. Barramón. 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 Borda. ¡Qué linda pelota para Chocolatín! Tocó al medio gol. ¡Enopsa! ¡Enopsa! ¡Gerrera! ¡No quiso definir Chocolatín! ¡Que él estaba habilitado! Sí, me parece que la posición adelantada se la cobran a Chocolatín, ¿eh? No aborda. Muy rápida. Fue muy buena la jugada, muy precisa. A ver. ¿No está con la misma línea? Está con la misma línea del último defensor. Y a lo mejor esta también sería... Apareció Palici de vuelta. El toque por el medio. Espeñaba cortillo y el arquero que volaba y la pelota parte al córner. Otra vez doble, ¿eh? Salvando una situación. Fíjate, ha tenido dos intervenciones muy importantes. Y así es el momento de Leandro Zaponi. Sí, que es el momento de Diego Martínez que convirtió el gol que abrió el camino y que simplificó un poco el partido, ir ganando de entrada. Sí, sí, sí. Creo que la primera vez que vamos ganando de entrada y después simplificó mucho, ¿no? Porque creo que hasta los 30 minutos hicimos un partido correcto donde tocábamos la pelota de todo el sector de la cancha. Bueno, creo que eso fue bueno para nosotros. Ese es el camino que tiene que seguir Atlanta, esos primeros 20, 25 minutos en los cuales fueron muy superiores a Riestra. Sí, sí, fuimos superiores. Ya contra Almirante también fuimos muy superiores. Cuando abrimos el marcador también empezamos a abrir la cancha, ocupar todos los espacios, que eso es bueno. Y bueno, vamos levantando de a poquito y eso es bueno para nosotros. Están consiguiendo algo que todos dicen es importante para pelear un campeonato, que es hacerse muy fuerte de local. Sí, sí, venimos, creo que todavía no perdimos de local, me parece, eso es importante. Por ahí tenemos que ajustar un poquito de visitante. Bueno, el otro día teníamos para ganarlo, nos empatamos justo, pero bueno, venimos haciendo las cosas bien y lo bueno es que vamos levantando, que eso es bueno, ¿no? Te alegraste como si hubiera sido tuyo por el gol de Bonfigli, yo estaba cerquita del banco y vi que cómo enseguida te levantaste para ir a saludarlo. Sí, porque es lindo que los delanteros conviertan, soy muy buen compañero, le deseo a los delanteros, le deseo el bien, tanto como a Fabricio también. Cuando hacen los goles ellos me ponen muy contento, por más que no esté jugando yo, esté en el banco o en la platea, pero eso es bueno, es bueno que convirtamos los delanteros y bueno, me alegro por Emilio. Negro, gracias. No, de nada, chau. Diego Martínez.